Sí, sobre todo ahora que vienen las vacaciones. Oiga, le cuento que el día de ayer un conato de incendio se registró en el Cerro de la Silla. A kilómetros de distancia se podían ver las llamas que consumían las faldas del Cerro de la Silla. Nadie sabe cómo inició. El fuego empezó a propagarse rápidamente en la parte alta de la colonia Portal del Oaxuco, al sur de Monterrey. Eran las 8 de la noche de este martes, cuando las diferentes corporaciones de auxilio fueron alertadas y de inmediato se movilizaron al lugar. Dos camiones de bomberos y unidades de protección civil del Estado y municipal llegaron rápidamente y lograron cercar el fuego, que fue controlado y sofocado en menos de una hora, sin que se presentaran incidentes mayores. No hay afectación hacia la colonia porque nos tocó una colonia retirada, aproximadamente de tres cuadras. Entonces, ya el buen trabajo de equipo hizo que controláramos ya el incendio. Las llamas consumieron una hectárea de matorral bajo y hierba seca. Con imágenes de José Luis Aguilar, Sergio Cruz, Noticiero Televisa.